Sí, hola, buenas noches, un tío con chapela y con mucha barba Y con mucho frío, coño, a ver si abrís Este es mi amigo, Miquel Urmeneta, que tiene un libro nuevo Y siempre que viene por aquí la liamos un poquito, vamos a abrirle, ¿no? Sí, claro, adelante Miquel Urmeneta, pasa, pasa Venga, ahora entro Pasa, pasa, pero si tú eres navarro, tú frío no tienes que tener En principio, ¿eh? En principio ¿Sí? ¿Recebimos a Miquel Urmeneta? Pues venga, adelante, de la calle al plató El hombre al frente de la factoría Kukushubushu De Mil Locuras Más Y que por lo que yo sé Está entrando en maquillaje, va a entrar adelante Mira, qué serio va a decir Por lo que yo sé, tiene un nuevo libro, ¿sí? Está por aquí Pasa, Miquel Urmeneta ¿Qué tal, mi amor? Miquel Jorge, por favor, por favor Siéntese usted, siéntese usted Ya me extrañaba a mí llevar unos cuantos programas y que no pasaras tú ¿Qué tal? ¿Qué haces por Barcelona? Pues dando una vueltita, pero vengo de Nueva York de hace nada Unas horas, o sea, que estoy con Jet La y Chape la incluida En tu Nueva York, donde vives, donde resides, donde la lías siempre Y donde supongo que más o menos a camino entre Nueva York y España Has hecho la creatividad supera la fricción Me encanta el título Me encanta el título Es un poco verdad, ¿no? O sea, que si no echamos un poco de imaginación a las cosas, ¿no? Todo raspa, ¿no? Todo roza Es verdad, una semana en el cerebro de Kukushubushu Madre mía, eso debe ser como una cosa terrible Terriblemente divertida, ¿no? Bueno, y estenuante también, pero está bien, está bien Bueno, oye, voy a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa Pero a la vuelta, me gustaría comentar cuatro cosas contigo de tus dibujos Y sobre todo te quiero liar Tú, que ya sabes que nos gusta juntarnos para pintar Hace tiempo que no lo hacemos Es verdad ¿No te apetecería que pintáramos algo aquí en directo en el platón? Motivos navideños, por ejemplo Bien, de buen rollo, ¿no? De buen rollo, siempre Si es de buen rollo, sí ¿Eh? ¿Sí? Pues venga, ahora volvemos Es mucho más corto Bueno Buenas noches de nuevo Pues aquí estamos, en directo Vale, ya de guapo Que es por mí, ¿eh? Ah, es por ti Oye, una cosa Quíten a ese hombre de ahí Antes de que se me olvide Que yo es que le tengo mucho aprecio a este hombre Aunque nos vemos muy poco últimamente Y a mí todo lo que hace me interesa, ¿sabes? Entonces, como saca un libro que de alguna manera, aunque no sé si lo pretendías Resume tantos años de trayectoria, ¿no? De dibujos, de camisetas, de trabajos Madre mía, ¿cuántas vacas has dibujado en tu vida? Demasiadas, sí, ¿no? Pero muchas Sí que es verdad, pero es verdad que es un poco los 15 últimos años Sí Igual una selección de los mejores dibujos Sí, sí, sí Y con un hilo conductor un poco ligero Para poder meter, pues, una historia surrealista como son nuestros dibujos Pero sobre todo llena de humor y de optimismo, ¿no? Pues sí, señor, buena falta que hace Y felicidades a ti y a todo el equipazo Porque aquí hay mucha gente Está Chema Sanz, en fin Toda la familia de Kokushumushu La creatividad supera la fricción Te veo con las manos debajo de la sábana Eso... Eso es el después Eso es el después, vale Y luego una cosita que ha reparado el equipo Yo no, porque no estoy para estas cosas Pero hay una foto, si se puede ampliar Por un fragmento del dibujo, perdón Donde se ven dos caracoles Digamos que intimando, ¿no? Ahí está A ver, no habíamos quedado ¿Qué eran hermafroditas? Sí, pero bueno, hermafroditas precisamente es que, bueno Lo pueden hacer entre ellos, pero también pueden cambiar de sexo ¿Ah, sí? Entonces, eso creo, ¿eh? Eso por lo menos nos dicen a nosotros Vale, vale Claro, porque un caracol por sí solo, ¡plac! No se reproduce Por lo visto también Vale O sea, tienen varias posibilidades Llamar a Kunchet, por favor Venga A ver si no lo puede... A ver si por favor... O Bob Pop lo puede mirar, ¿eh? Cómo se reproduce realmente un caracol Bueno, oye, pues felicidades por esto Nada, bien Y por tantos años y el atraco El atraco es, en este magnífico lienzo Que es un papel en realidad Hacer un dibujo alegórico Que nos sirva para felicitar las fiestas Porque esto ya está aquí Estamos disimulando, pero ya es Navidad, ¿eh? ¿O no habéis visto el anuncio de lotería? Bien Pero dices anuncio de lotería y... Hostia, el otro día lo vi en el cine ¿Tú has visto el anuncio de lotería? Lo he visto en la tele En el cine no Pues sabes que estábamos a punto de ver una peli Y lo ponen Y la peña Y dije, ¡qué fuerte! Querían hacer una campaña Y han hecho un gag Bueno ¿Qué haríamos? En el tiempo del que disponemos, ¿eh? Pues, bueno, un Christmas Un poco divertido Un poco, ¿no? Sí Cachondo Vale Mostrando la realidad Pero con un toque de humor Sí ¿Eh? Sí Jugamos rollo renos Renos, papá Noel, trineos Cambiamos trineo por un váter Que pega más en esta época ¿Trineo por un váter? Hostia, me gusta Sí, sí, vale, vale En vez de regalos, mucha mierda Vale, vale Vale, vale, venga, vale Mira, mira la gente, qué punky Bueno Oye Tú dibujas mejor que yo No, no, no Nuestras asociaciones son... Tú eres el profesional Tú dibujas mejor que yo Pero es que presentas mucho mejor que yo Ya, ya, no, no Yo me tengo que quedar aquí ¿Qué, qué, qué? Pues entonces... Pero empieza tú Yo creo que... ¿Sí? ¿Te hago un váter? Eh, haz un váter Venga, va Aquí muy centrado Para que luego podamos poner un mensaje Todo va a ser muy acelerado, ¿eh? No, tampoco me lo toméis un váter Yo luego lo mejoro Vale, gracias Esto sería un váter Perfecto Vale, con su tapa ¿Eh? Bien Con su tapa A ver Vale Un váter Venga Vale O sea ¿Y qué es? Pues venga Pues yo sigo un poco aquí con un reno, ¿no? Sí Vamos a ver Vamos a hacerlo un poco en la lejanía Porque si no, no nos va a caber aquí nada Claro, tú trabajas un poco las proporciones Y eso, Miquel, yo ya Yo te hago las riendas Te voy a hacer las riendas No, que no es una vaca Espera, espera Vale ¿Esto es un reno? Ya, que ahora va Ahora va Es que, joder, no tenéis espera, ¿eh? Parece un poco un ciervo Vale Muy bien Bueno Perfecto Vale Y yo le pondría igual, ¿no? Como si fuera un trineo, un váter Por lo menos como unas esquís Vale, un váter que pudiera aterrizar en un momento dado Sí, es, ¿no? Como un... Que también eso es para verlo, ¿eh? Tú estás en tu casa y te aterriza un váter O sea, empezamos por ahí, ¿no? Y dices Vaya cagada la Navidad Venga Vale, perfecto Muy bien ¿Ponemos reyes magos o qué? Podemos poner unos... Eh... Reyes... O unos... No, no Igual unos... Eh... Unos elefantes ¿Elefantes? Los tres... Los tres elefantes reales Elefantes magnos o... Vale, vale Sí, sí, sí Venga ¿Cómo es un elefante? Hazme tú el modelo Yo como el niño Hazmelo tú, papá Que yo si eso ya lo copio luego, ¿eh? Un elefante básico Vamos a hacerlo muy bien Muy básico Hostia, básico, básico, ¿eh? Vale Vale ¿Cómo, cómo babar? ¿Una? Sí Pienso sí que es básico, ¿eh? Elefantes reales hemos quedado, ¿no? Vale, perfecto Bueno, aquí van a ir tres más Perfecto Ha faltado la oreja, claro Vale La orejica por aquí Muy bien Me pone usted tres aquí, por favor Y un Papá Noel Como muy derrotado, ¿no? ¿Era falta o qué? Sí, igual ponemos aquí a la izquierda Un Papá Noel un poco Off, ¿no? Sí Igual aquí como que ha caído del váter, ¿no? Que no tenía nada que regalar Vale Aquí, ¿no? Yo le voy a poner un poco de sofoco al reno Y también voy a poner que el reno fuma ¿Vale? Si quieras que no Cigarrillo electrónico, ¿eh? A ver si... ¿Vale? ¿Este quién es? Este es Papá Noel, ¿eh? Este es Papá Noel Vale Un poco... Bueno, ¿te parece si te dejo yo con esta obra magna? Sí, si te dejo problemas, te llamo, ¿vale? Vale Si tú te das algo, me lo dices Yo sigo con el programa, ¿vale? Estamos haciendo el Christmas este año Muchas gracias, muchas gracias Voy a ver el resultado Vente, vente, Berto Vamos a ver el resultado ya del Christmas Hombre Esto está muy currado Me he quedado un poco a medias aún, ¿eh? ¡Qué bueno! ¿Qué me dices? ¿Qué te queda? ¿No tenías más colores? Yo sé que Berto dibuja muy bien ¿No quieres aportar ahí tu granito de arena? Hostia, pero yo no dibujo muy bien Además, ha señalado todo el papel ¿Dónde aporto yo algo? Yo, mira Está todo como tan bien compuesto No puedo meter manos Yo no puedo meter manos No sé qué es ensuciar Es que no sé por dónde meterle A ver, yo qué sé, deja en pensar Sí Un detallito A ver, a ver ¿Puedo utilizar...? Solo hay rojo y negro, vale Iba a utilizar otro color, pero... El rotulador Ah, vale, vale, mira, el rotulador A ver ¿Qué podría hacer? Cuidado, ¿eh? Que ya te conozco No sé por qué pensaba que iba a seguir ahí Mira, el tío Nada Para la gente que no sabe si es optimista o pesimista Está la taza medio llena, está medio vacía Está rebosado Miquel Muchas gracias Nada, hombre Que lo vamos a utilizar, ¿eh? Hombre, así espero Lo vamos a utilizar, lo vamos a mandar Gracias por currártelo Y que tengas, pese a todo O gracias a todo No te doy un abrazo porque esto te pondría perdido Ya te abrazo yo por aquí Feliz Navidad Miquel Urbeneta, muchas gracias Gracias a todos Flavio ¡Feliz Navidad! Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos